hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 continuamos con la segunda parte de la investigación que se llama el los negocios bolivarianos parte 2 y hoy quiero aclarar esta investigación se está haciendo a la inversa es una investigación que tiene que ver con venezuela pero no se investiga de venezuela hacia ecuador porque esto es un entramado entre hugo chávez maduro al esa ha pulido con el expresidente de ecuador rafael correa y su combo entonces y cuando hablo de investigación a la inversa es porque lo estamos haciendo de ecuador hacia venezuela no de venezuela hacia ecuador para que podamos ver todos los involucrados y ver de otra manera lo que la comunicación venezolana ha tapado por evitar ser perseguidos por muchas cosas entonces hemos hecho con mi equipo un trabajo excelente de investigación para trabajarlo a la inversa en esta segunda parte que he titulado las casas populares vamos a enfocar cómo fue el inicio recuerden que alex sabe empezó con la construcción de casa verdad que así fue como lo presentó piedad córdoba al régimen de hugo chávez bueno vamos a empezar con las casas populares pero como te digo vamos a dar inicio desde ecuador hacia venezuela pendientes por favor no se aparten que desde hasta el final porque esto está muy muy interesante el 14 de febrero del 2012 el presidente de ecuador rafael correa fue el invitado principal a la inauguración del primer tramo de ciudad victoria un proyecto habitacional en las inmediaciones del monte sinaí y eso está ubicado en una ría en un área rural de guayaquil allí se albergan centenares de familias en condiciones precarias de vida este proyecto abarcaba 103 hectáreas en el que se prevé construir 8 mil viviendas sin embargo hasta ese momento no levantaron vuelo son casas de 40 metros cuadrados de área total a un costo de 13 mil dólares que iban a ser financiadas casi en su totalidad con crédito hipotecario una nota del diario expreso detalló que a pesar de que la inversión estatal rondara los 300 millones de dólares es evidente la falta de éxito de la ciudad victoria principalmente por las dificultades de que sus interesados accedan a préstamo de la banca privada al ser personas que usualmente no tienen un empleo formal sin embargo en el acto de presentación correa no desaprovechó la oportunidad de hacer alarde de la gran inversión entre aplausos y arengas aseguró que constituía el inicio de un cambio cultural para beneficio de los pobres pero esta reinauguración tuvo otro invitado especial jiménez sánchez según consta el reporte de viáticos de enero a marzo del 2012 emitido por el banco ecuatoriano de la vivienda este asesor espía infiltrado venezolano viajó por vía aérea desde quito y recibió 316 dólares para cubrir sus gastos previamente realizó otro desplazamiento el 3 de febrero para hablar con el gobernador del guayas sobre el mismo plan gubernamental en su agenda habían más proyectos uno estaba en el puerto de manta y otro estaba en la isla galápagos ambos ambos proyectos eran de bajo costo en pero mientras sánchez aparecía como uno de los dirigentes como un diligente asesor que coayudaba a cristalizar los proyectos habitacionales del gobierno de correa paralelamente con su hermano luis sánchez llanes quien trabajaba en lo que posteriormente se convertiría en uno de los escándalos de lavado de dinero más grande de los últimos años que por cierto también tuvo como plataforma un proyecto de vivienda popular tanto en ecuador como en venezuela el 28 de noviembre del 2011 los presidentes hugo chávez alias el sambo de sabaneta juan manuel santos la rata infiltrada sellaron en caracas un acuerdo de preferencias arancelarias entre venezuela y colombia meses más tarde en marzo del 2012 el ministerio de vivienda de venezuela firmó contratos por 654 millones de dólares para la entrega de 8 mil 400 casas de estratos populares como la falta de insumos ya afectaba al país bolivariano el gobierno también autorizó la importación de casas prefabricadas y aquí fue donde aparecieron justamente los colombianos álvaro álvaro pulido y ales abro socios de la empresa fondo global de construcciones que fue constituida en bogotá el 24 de noviembre del 2011 apenas cuatro días antes de la suscripción del convenio de preferencias arancelarias entre los dos países pasaron unos meses pero en septiembre del 2012 saabi pulido concretaron un cuantioso negocio al firmar contrato de 465 millones de dólares para exportar las casas prefabricadas a venezuela de inmediato se abrieron en ecuador una ramificación del fondo global de construcciones a través del propio álvaro pulido y un nuevo socio ya saben quién luis sánchez llanes el hermano del asesor venezolano y escolta del presidente correa pero los negocios bolivarianos se troncaron en poco tiempo el 4 de junio del 2013 la fiscalía de pichincha abrió una indagación para investigar las actividades de esta empresa fondo global de construcciones en su pesquisa detectaron que esta empresa debió 156 millones de dólares que recibieron en venezuela hacia varias cuentas a paraísos fiscales es decir nunca se enviaron estas casas prefabricadas a pesar de haber registrado que se iban a exportar sino que sólo se recibió el dinero para transferirlo luego a cuenta de terceros las exportaciones ficticias constituyeron un mecanismo de defraudación que han generado miles de millones de dólares en pérdidas para la economía venezolana utilizado para esconderse en todo tipo de actividades ilícitas actualmente luis sánchez llanes tiene una orden de detención en ecuador se cree que está viviendo en bahamas en las islas de bahamas sin muchos problemas ya que la justicia nunca le solicitó a la interpol un pedido de captura internacional el fondo global de construcciones es sólo una de las muchas empresas dedicadas a las exportaciones irregulares desde ecuador hacia venezuela en octubre del 2011 la desaparecida revista vanguardia reveló más de una docena de casos que evidenciaban dos tipos de fraudes uno la exportación ficticia y dos las sobrevaloradas la exportación ficticia es aquella donde se promete que se va a enviar se firman la factura se hacen los todos los documentos necesarios como si se hubiera hecho la exportación pero nunca llega y otra persona afirma que la recibe pero nunca llega para eso es que se manejan los sobornos y las sobrevaloradas es cuando algo que cuesta 10 dólares lo venden en 100 el objetivo era extraer dólares de la economía venezolana chuparlos para luego trasladarlos a cuentas en paraísos fiscales o en ciertos casos ingresarlos al mercado negro de divisas del propio país venezolano el cual se generó a partir de las restricciones por la circulación de la moneda extranjera paralela y todo ese dinero lo desviaban a los paraísos fiscales en eso consistía esto el fondo global de construcciones alcanzó a realizar pequeñas exportaciones a venezuela de tan sólo 3 millones de dólares 3 millones de 156 millones realizó sólo 3 millones de dólares así lo detectó la fiscalía lo llamativo es que su principal proveedor de electrocables propiedad del empresario nazif renemé sobre quien se abrió una indagación por lavado de activos en el expediente fiscal consta de varios cheques del fondo global de construcciones a favor de electrocables incluso pagos de la empresa denemé a luis eduardo sánchez pese a existir estas evidencias sorpresivamente cuando se esperaba que se formalizara la instrucción fiscal en junio del 2016 por petición del fiscal del caso un juez recibió la orden de archivar todo el proceso el fondo global de construcciones también tiene representaciones en países como perú españa y malta así como empresas anexas totales como el fondo global de petróleo y el fondo global agrícola o sea ellos diversificaron no solamente la construcción sino se meten en la parte petrolera y agrícola en lo que respecta a la vida ecuatoriana al capítulo ecuatoriano existe otra figura que se llama luis zúñiga burneo quien también está sindicado y con orden de captura por las transacciones ficticias hechas hacia venezuela pero que es una de las fichas importantes para entender cómo fue que nació esta red de negocios ilícitos así que si te interesa saber más vamos por la tercera parte así que no te me quedes aquí vamos por la tercera parte para que veas cómo surgió esta gran idiota del entramado y de cómo convirtieron 156 millones de dólares en 3 millones y luego a llevar todo el resto de los paraísos fiscales dale te espero en el próximo vídeo un abrazo rompecostillas bendiciones un abrazo rompecostillas bendiciones